¿Qué vas a hacer? Voy a hacer más magia ¡Más magia! ¿Les parece? ¡Sí! ¿Quieren ver más magia? Pero todos ustedes me tienen que ayudar ¿Se acuerdan cómo? Con la palabra clave ¿Qué es? ¡Mueve! Ya está Pero todos aplaudiendo el ritmo de la música ¡Ya está! ¡Todos aplaudiendo! ¡Vale! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mueve! ¡Dale primero! ¿Qué tal es? ¡Con la vuelta de su chico! ¡A ver fuerte todo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mueve! ¡Estamos aplaudiendo! A cuenta de tres ¡Uno! ¡A palabra mágica! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mueve! Puede ser que a las tres decimos la palabra mágica ¿Ok? El segundo A la cuenta de tres ¡Uno! ¡Tres! ¡Mueve! ¡Tres! ¿Qué color es? ¡Amarillo! ¡Tres! ¡Mueve! 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 ¡Muevel 1! ¡Mueve! 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 ¿Quién quedó nada? ¡Pues te dije que esto era mágico! ¡Es el recipiente mavico! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Un aplauso para un ¡Señor Weber, hermanos!